Música Viernes de cerrar la semana dándonos una palmadita por sobrevivir. Yo soy Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Kato Media. Veamos los titulares. ¿Qué le pasa a El Javo? Una entrevista internacional muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, hablando como si fuera Gollum y comparándose con Terminator. A la carga por ese subsidio. La presidenta de la Cámara de Comercio de Quito dio hartas vueltas en una entrevista para decir que es necesario que quiten el subsidio a los combustibles. Netanyahu versus la ONU. La Organización de Naciones Unidas añadió al Ejército de Israel a su lista de entidades gallinas para los niños y a Netanyahu eso no le gustó. Salud mental. Eso a lo que todos deberíamos darle más atención. Una buena salud mental puede darte cierta calma en tu desempeño diario, mientras que una pobre salud mental es capaz de arruinarte en mil pedazos. Y eso no sería tan problemático si no fuera, por ejemplo, presidente de un país. Amo. Amo ser el tope adentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. El presidente de Argentina, Javier Milay, dio una entrevista para un medio internacional y muy a su estilo convirtió la entrevista en una fuente inagotable de memes. No solo por su imitación a Gollum que vimos previamente con su, eh, mi precioso, sino porque encima se comparó con Terminator. Lo que yo estoy alertando es que para escapar de las ideas del socialismo yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, es Schwarzenegger, es libertario. Alguien ya le dijo que Terminator era el villano que venía del futuro a asegurarse que la humanidad se extinguiera. El presidente Trump es un líder fracasado. Le recuerdo lo que Teddy Roosevelt dijo. Patriotismo significa ponerse del lado del país. No significa ponerse del lado del presidente. Y la cosa con el subsidio avanza. Ya sabemos que el gobierno planea quitar el subsidio a los combustibles. Y ya sabemos que en promedio eso va a significar un aumento de más o menos 10 dólares al precio final del tanqueo de un vehículo pequeño que utilice eco. Y ya sabemos que eso va a tener un coletazo final a la economía de los habitantes. Pero ¿saben qué? Es una medida que es necesaria. Si no, pregúntenle a la presidenta de la Cámara de Comercio, Mónica Heller. En esta entrevista, dándolo todo para vender la idea de que esa quita de subsidios es imperativa. No hay alternativa, inclusive si no es popular, inclusive si perjudica en un año electoral. Es la medida técnicamente correcta y esa es la conversación que el país debe tener en este momento. ¿Saben qué? Vamos a aceptar el enunciado de Heller. Sobre todo porque segurísimo, segurísimo las empresas también van a dejar de recibir incentivos, ¿verdad? Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Y nos vamos para Israel, pero no para hablar de Verónica Bat, sino del presidente de Israel, Bibi Netanyahu. Que es que al parecer el señor está muy enojado porque la ONU colocó al ejército israelí en su lista de entidades más dañinas para los niños. Bibi obviamente se sacó los argumentos clásicos, que la ONU se puso de lado de Hamas y tal y tal. La Naciones Unidas ha notificado a Israel su inclusión en la lista de países que violan los derechos de los niños en conflictos armados. Una lista en la que figuran países como Somalia o Afganistán y organizaciones terroristas como el Estado Islámico. Israel ha criticado con dureza esta decisión. Bueno, Bibi, colega, capaz si el ejército israelí no hubiera desvivido una cantidad descomunal de niños civiles y no hubieran grabado videos de TikTok celebrándolo. Capaz, capaz, solo capaz no estuviéramos en esta situación. Ustedes pongan en los comentarios cuál es su plan de fin de semana y denos muchos likes. Y si le gustan los perritos, solo vean a este gatito. Un gran abrazo, tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes.